El primer carnaval de fiesta urbana que venimos, debo decir que es una experiencia de la raja, he sentido la raja, he desfilado ahí en conjunto a un montón de tipos, sobre todo porque nos contamos los de Castro y los de la Escudo, entonces queda como un chiloé en conjunto así, una experiencia súper bacana, súper bacana.